Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Darío Ramírez y como siempre me da muchísimo gusto tenerlos aquí en Megáfono, una producción de Rompimiento Televisión y Artículo 19. Hoy me acompaña en la conducción. Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, Darío? Muy contento de estar en tu último programa. Oigan, sí, por cierto, hoy es mi último programa como director de Artículo 19. Vendré, espero, más les vale que me inviten como un invitado. Pero bueno, aprovecho esta presentación para agradecerles a ustedes cada semana su sintonía aquí en Megáfono, sus comentarios en redes sociales. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa ser director de esta organización. Es un equipo fantástico el que está detrás de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de 10 años. Me voy contento y sé que vendrán muchos años más de una organización relevante como Artículo 19. Entonces, y para eso, hoy tengo a, no sé, un invitado muy especial. Y la verdad le quiero agradecer muchísimo que haya venido a despedirme a este último programa. Él es Javier Solórzano. Necesita poca presentación, la verdad. Ustedes lo conocen. Es el guapetón de los anteojos rojos. Ándale, ya ponga. Ahí está. El guapetón de los anteojos rojos. Acérgele el anteojo. No, no. No, no. Ándale ahí. Es un gozón. ¿Qué tal, qué tal, Gabriel? Oye, la verdad es que me da muchísimo gusto. A mí, tú sabes que verdad. Aquí somos amigos y todo. Pero tengo una pregunta muy seria. Sí. Muy seria. Y quiero que por primera vez lo digas al aire, ante estas cámaras. Sí. ¿Por qué chingados le vas a las chivas, cabrón? No, a ver, dices la historia brevemente. ¿Cuánto tiempo? No tengo mucho tiempo, pero le vas a las chivas, güey. Sí. O sea, me preocupa. Sí. Y eso que te quiero, ¿eh? Sí, sí. Pero me preocupa. Yo siempre he pensado que los que le van a los Pumás viven en un estándar de vida muy pausado, ¿no? O sea, es políticamente correcto ir a la UNAM. ¿Cómo no le vas a ir a la UNAM, no? ¿No? Ahora que tenga... O sea, sí, ¿no? Entonces, irle a la verguia a Guadalajara sí es de riesgo, ¿no? Y irle a Guadalajara más con ese dueño, ¿no? O sea... O sea, es por pose. No. Te voy a decir, yo le empecé a ir a Guadalajara cuando en 1960 y tantos, 62, fui a Ciudad Secretaria, jugaba en América o Guadalajara cuando no había Estadio Azteca y vi un partido Chivas América y Chivas Cremas, en América así le decían, y fue un partido cargado de emociones que ganó el Guadalajara 2-0, pero fue muy cargado de emociones. Para mi corta edad entendía que estaba viendo algo, que luego el Guadalajara fue campeón en las dos o tres jornadas después, era un solo torneo y era el que gana, gana. Y entonces vi un equipo que me gustó, primero por las rayas, luego porque todos eran mexicanos. Eso sí se ve, eso sí se ve, has dejado tu pinche maravilla. No, pero eso sí, espérame, espérame, por eso le voy al Atlético de Bilbao, has de entender, ¿no? No, o sea, la misma, la misma. La misma, y así, y luego también por lo que como que significaba, y fue también la base de un equipo que para mí fue buenísimo, con mi corta edad, que fue el equipo que fue al Mundial de 62, que fue un equipo maravilloso en donde el 70% en el Guadalajara y es la primera vez en México. Oye, nuestra audiencia sí tiene entre 20 y 30 años, ¿no? No, yo lo sé, yo lo sé, si me preguntas por qué le voy ahora, te diría, este... Por necio. Yo he cambiado de novia, así es la vida, ¿no? Ajá. Pero imagínate cambiar de equipo esta caña, ¿no? Imagínate que mañana me hubieras... Bueno, y le tengo mucha simpatía... Con todo respeto para las novias, por favor, ¿eh? O sea, cambio de ustedes, pero no cambio de equipo. Y le tengo mucha simpatía a los Pumas, como tú sabes, tengo un hijo que dice que soy Puma de Closet, y le tengo una profunda simpatía a un equipo que no vas a tener la más remota idea de quién es, que es el Zacatepec, porque también tiene que ver con mi época. Fíjate que te voy a contar una historia. Yo tenía una... Íbamos a Huastepec de fines de semana, mi familia tenía una casa ahí, y una vez yo había un partido en Zacatepec. Ah, ¿por qué no fuimos? Ahí en el centro... Aplaudían con machete. Claro, el Arapu Morales, el Arapu Morales. Oye, yo jugué ahí, yo jugué ahí, y te lo juro que iban... O sea, el entrenador decía, cuando quieran traigan a sus novias. Y les decía yo, ¿pero por qué? Dicen, van a ver que en medio tiempo bajan unos tres kilitos de peso. Porque regaban la cancha, famosísima, y entonces sudabas y sudabas y sudabas. Bueno, ¿sabes cuál fue mi primer equipo, antes de los Pumas? Yo supongo, ¿de la Ciudad de México? No, me digas, no. Yo supongo que el Atlas. No, cerca. Sí, el Oro. No, los Leones Negros. Ah, no, claro, pero es un equipo simpaticísimo, hombre. Los Leones Negros eran... Y hablando de rayas, ese sí era un uniforme, carajo. Si escoges entre las chivas y los Leones Negros. Son dos de la Universidad de Guadalajara, que antes estaban en primera división. Que hace poco estuvieron en primera, ¿no? En primera, y hasta ahorita están de líderes. ¿En la primera? En la primera A. Y van a jugar contra... Si quedan campeones, juegan contra los Bravos de Ciudad Juárez. Los Bravos de Ciudad Juárez es un fenómeno muy interesante social. Porque es un equipo que no tenía... No había equipos de Ciudad Juárez, no me alargo mucho. No había equipos de Ciudad Juárez de fútbol. Eran los Cobras, ¿te acuerdas? Y entonces, una mujer que era dueña antes de los Cobras, volvió a comprar el equipo. Esa mujer, ¿sabes por qué se hizo famosa? Porque en un partido de segunda división, Apú, de semifinal, el que ganaba pasaba a la final con enorme posibilidad de subir a primera división, en Zacatepec. El ámbito tomó una mala decisión, evidente, o sea, con toda intención, y ella era dueña del equipo y se metió a la cancha. A romperle la mano. Sí. Y entonces, en lugar de gritarle a dónde vas, todo el mundo le chiflaba. Ay, no. Porque está muy guapo. Bueno, ahí está, for the record, como dicen, la historia de Javier Solórzano y las chivas. Yo he tratado, en cada entrevista que hace el favor de hacerme, intento decirle, si cambiaste de novia y ha tenido unas muy guapas, pues cambia de equipo, güey. Cambia de equipo, la verdad, cambia de equipo. Oye, este, hablando de historias, quiero contar una historia muy breve de cómo yo, este, la primera vez que supe de Stendie. Fue padrísimo esto. No, me acuerdo muy bien. Este. Estabas en Londres, ¿no? Estaba, estaba, sí, estaba en Londres. Me acuerdo muy bien. No, sí. Romántico, güey. No, no, es que, es que la verdad es que. Se puso romántico, nunca lo había visto así de romántico. No, fíjate, a ver, es que, sí, Javier, güey. Que se diga, ya, que se diga. Entonces, estaba oyendo la radio y estaba el zapatismo en auge. Ok. Y, 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 como que yo estaba, estaba lejos de casa y estaba intentando entender, ¿no? Pero nos pusiste ya el contexto de año, ya. Sí, era noventa y. Queremos cuatro o cinco, ¿no? Sí, por ahí. Estabas en MVC en esa época, ¿no? En MVC, sí. En esa época. En esa época. Sí, entonces, eh, y, bueno, yo estaba, y de repente caigo ahí en una pinche estación sucha y estaba este muchacho entrevistando al subcomandante. Entonces, acaba la entrevista y se echa un soliloquio, pero, cabrón. Sí, sí, sí. Creo que eso es, no, no, habrá que recogerlo y que ese sea tu, así, no sé, tu legado. No, no, ya lo sigues, ya lo sigues. Tu legado, porque yo, yo no he visto que hagas una mejor entrevista después de eso. Sí. Creo que eso es, debute, la mejor entrevista del subcomandante y, y el mejor comentario. Entonces, yo lloraba, literalmente lloraba de lo que estaba diciendo. Yo no lloraba porque estaba leyendo. Del momento que estaba viviendo México, de esto, y yo lloraba, y yo lloraba, y este güey hablaba con el subcomandante y todo. Y así es como, como llegué, como conocí a, a don Javier Solor, dando muchísimas, muchísimas historias. Enero del 94. Enero del 94, sí. Sí, que fue, además era realmente difícil entrevistar algo. ¿Y ha cambiado el periodismo de enero del 94 ahora? Yo creo que, sí, fíjate, es una, yo sé que lo peor que le pueden decir a alguien, qué buena pregunta me estaba de hacer, pero es una cuestión muy interesante, porque fíjate, a ver, ¿quiénes, quiénes cubrieron el zapatismo? ¿Quiénes eran los periodistas que iban? Los periodistas que iban fueron los que cubrían a Manuel Camacho Solísen como jefe de gobierno de la ciudad, porque fue como la fuente que se fue para allá. Y allá aparecieron muchos que luego hicieron un gran trabajo. Salvador Guerrero Ciprés, por ejemplo, creo que hizo cosas ahí interesantes. Yo creo que ha cambiado, este, sí ha cambiado, y sí me parece que sería absurdo no consignarlo. Dije consignarlo y no reconocerlo, porque reconocerlo significaría como si alguien no lo hiciese a favor, no consignarlo. Yo creo que pasaron cosas muy importantes en todo este tiempo. Una de ellas, independientemente del desarrollo tecnológico, que cambió, yo creo que la formación de los periodistas fue diferente, el país cambió, yo creo que los grandes medios de comunicación son los que menos han cambiado bajo esa perspectiva, pero surgieron muchos proyectos como de estaciones pequeñas, grandes. Los propios medios de comunicación, los dueños en algunos casos se dieron cuenta que la democracia era rentable, que la libertad era rentable. Te conviene más decir que no decir, porque incluso se anuncia Coca-Cola. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó, pero también sí creo que hay toda una generación que hizo diferente las cosas. Eso es lo que sí me parece, que sí se supo conjuntar con el desarrollo económico, social, político de México, con todas sus adversidades, pero que sí supieron ir entendiendo ese momento. Y yo creo que hay páginas del periodismo de los últimos 20 años que son sinceramente un hallazgo, son importantísimas. Y gracias a ese periodismo, a veces con excesos, a veces tímido, es que estamos en buena medida hoy en posiciones en donde ya no hay manera que nos cierren la puerta. Yo la verdad es que pensaba en esas coberturas y luego de repente volteó a ver, por ejemplo, Ayotzinapa, y la cobertura de Ayotzinapa. Y esto que decías de si han cambiado los grandes medios. Y claro que he leído reportajes sobre Ayotzinapa muy buenos. Y hay gente y hay periodistas que siguen investigando. Pero la narrativa y todo este regreso al control son elementos que a mí, por lo menos, me preocupan de sobremanera. Es decir, ¿qué periodismo se está haciendo para eventos tan de golpe de timón de un país como Ayotzinapa? Sí, sí creo y reconozco que hay una cantidad importante de buenos reporteros, pero se esfuma, se esfuman esas coberturas. Y a mí no entiendo muy bien dónde están los nichos de oportunidad. Sí, porque igual yo también tengo esa duda. Si ha cambiado mucho en 20 años, ¿dónde crees exactamente qué es? Si es que se abrieron medios digitales y se difunde. Porque al final, pues igual las notas siguen un poco podadas o controladas o lo que sale, ¿no? Las campañas ahorita de ataque contra defensores por lo que están haciendo, pues es lo que luego más bien sale. Y toda la defensa y eso es lo que luego no sale en otros medios más que alternativos o digitales. Entonces, ¿cómo crees que podrían ser esos lugares? Yo creo que hay un fenómeno que nunca como ahora, nunca como ahora, los gobiernos, los empresarios, los gobiernos federal, municipal, tienen inserta a su gente en los medios de comunicación. Yo creo que ese es un asunto que se ha perdido de vista. Siempre medio había sucedido, ¿no? Los periodistas a sueldo, que se llamaba, ¿no? Y entonces el columnista, en los 90, tú le dirabas dos, tres cosas y listo. ¿Por qué la gente que estaba en la fuente de Camacho Solís, en el gobierno de la ciudad o en la cancillería, se fue allá? Ah, pues porque es el camino más fácil. ¿Quién tiene experiencia en guerrillas? Por más que fuera una guerrilla de armas de juguete, lo que quieras. Nadie la tenía. Entonces, pues vete esto. Y entonces llegaba la gente sin preparación. Muchos de ellos hicieron un gran trabajo. Eran jóvenes y los tenían ahí, ¿para qué? Los tenían de alguna u otra manera eleccionados con el gobierno de la ciudad. Cuando pasan cosas que les rompen esquemas, es muy difícil mantener ahora una cercanía con el que era jefe de gobierno de la ciudad, cuando tienes por acá una realidad inobjetable y además empiezas un poco inevitablemente a militar con ella, que ese es otro de los grandes asuntos. ¿Ha pasado algo efectivamente en Ayotzinapa diferente? Yo creo que este es el fenómeno. Se ha visto en su máxima dimensión, como les digo. Yo creo que están metidos unos, otros y otros. Unos se lavan las manos y aquellos que hacen un trabajo, también aquí hay una cosa que es muy difícil luego de leer, hacen un trabajo y tú les das información y el gobierno les da información y ellos la publican. Inmediatamente los coloca la propia opinión pública crítica a una distancia, a pesar de que sean quien sean. Y yo creo que hay varios que están en ese terreno. Entonces, lo que sucede junto con el tema de Ayotzinapa es que el tema de Ayotzinapa per se es un auténtico galimatías y es un galimatías en donde está el gobierno federal, sé que estoy diciendo obviedades, está el gobierno estatal y está el gobierno municipal y hay corresponsabilidades mutuas. Nadie se acuerda, por ejemplo, que López Obrador habló con el presidente, con el que fue presidente municipal y con el otro y no dijo nada. No es que él fuera responsable, pero te mueves entonces, entras en un terreno de lo políticamente correcto. Y yo sí creo que los grandes intereses están marcando el asunto y sí creo, sí creo que con 12 años del panismo dejaban que pasara lo que fuera, pero no pasaba nada. Y con este están controlando, tienen las agendas más controladas y sí está pasando algo, que significa que te vas por aquí, te vas por allá. Al panismo les daba igual que se fueran por un lado o por otro. Date cuenta cómo acabó Fox, cómo acabó Calderón, pero a estos no les importa que te vayas por un lado o por otro. Bueno, estos sí te tienen ahí controlado y yo sí creo que las oficinas ahora de comunicación social tienen un papel relevante de difusión. Ahí te va mi boletín, pero no tienen un papel importante como para distribuir una política de comunicación. Eso se hace en los pinos. Pero sí lo hacen. Claro, por supuesto que lo hacen. Y yo sí quiero traer a colación el caso reciente de Milenio, la pieza sobre la pobreza y todo el texto de la reportera de Karen Cota donde dice, bueno, a ver, estábamos ahí y vinieron, les contestamos todas sus dudas y al final Marín decidió tomar la decisión que tomó, cambiar la nota. Y hay una joya en internet donde... No, no, oye, el desplegado que sacaron ellos. Del desplegado que sacaron ellos. Entonces, o sea, ahí hay como una evidencia muy clara de que sí hay una intención. Y yo recuerdo esto, digo, tal vez hablando de la experiencia en el artículo, yo recuerdo los últimos años de Calderón, como los últimos tres años de Calderón, los casos más repetitivos que teníamos, sobre todo en Zacatecas, recuerdo que tuvimos varios, en Sinaloa, en el debate, etcétera, que era la incursión de un grupo armado de la delincuencia organizada a la redacción. Y llegaban y dejaban la nota, güey, escrita. Y decían, quiero que me la imprimas y que la publiques el día de mañana. Y todo empezó con el bombazo de Ciudad Juárez, cuando, digamos, había toda una narrativa por parte del crimen organizado de insertarse en las líneas editoriales. Y decir, a mí me importa lo que dices de mí, me importa y me importa mucho. Yo traigo eso a colación porque la posición del periodismo ve una intersección de intereses amplísimos. Es decir, ser periodista, y esa es un poco la pregunta para ti, Javier, que en 1962 ya estabas muy activo. Leí esto. O sea, ya dijo con todo respeto, ¿no? Sensei. ¿Cuál es esa esencia para que el periodista pueda lidiar con el crimen organizado? Para que pueda lidiar con los pinos, para que pueda lidiar con la Secretaría de Gobierno. Y con su salario. Y con los mismos colegas, porque son una bola de arpías también, híjole, de alta alcurnia. Mira, yo creo que algo que sí es importante ver es que la formación profesional se ha deteriorado. Y yo sí creo que esto es importante. O sea, a lo mejor lo digo como exmaestro guamero, ¿no? Pero yo creo que pasar por las universidades no sale sobrando nunca. Y yo creo que ahí hay un asunto en donde colocó muy marcadamente diferentes niveles, ¿no? Segundo, yo creo que hay algo que varias veces lo hemos platicado, Darío, que entiendo que es un tema muy delicado, ¿no? Es dónde empieza y dónde termina el trabajo estrictamente periodístico y dónde empieza y dónde termina el trabajo que tiene que ver con los intereses de los cuales el periodista informa. Y eso es un asunto delicatísimo, porque yo recuerdo que te decía una vez, en un hecho que no recuerdo cuál fue, pero no importa tanto, sino lo que sucedió. Tu memoria es por la edad, ¿no? Sí, sí. Oye. No recuerdo eso tampoco, ¿no? A ver, acá un poco de memoria. Mira, fue el 35 de mayo. No, pero me acuerdo de un asunto que te dije, ¿y por qué no se ataque el asunto luego, luego? Y me dijiste, es que el protocolo indica que nos tenemos que esperar. Y nos tenemos que esperar. No creo cuál fue. 48 horas. 48 horas tenemos la documentación. Fíjate, pudo haber sido el de Medellín, de Bravo. Bueno, esto a lo que me quiero referir es, sabemos nosotros mismos las cosas que pueden pasar. Sabemos los intereses que se pueden manejar. Sabemos que, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Cuando estaban en la cantina y que los atacan diciendo, bueno, ¿y ahí qué hacen? Y es muy fácil, muy fácil para los grandes medios, para el poder del gobierno, para el poder político, decir, míralos en qué pasos andaban. Claro, pues estaban cenando con ese cuate y no saben ni por qué, ¿no? O sea, no saben ni por qué la naif señorita llamada Kay del Castillo se reúne con el Chapo, ¿no? O sea, me parece muy bien que se reúna. A lo que quiero decirme es, no me digas que no sabes a dónde vas. Bueno, entonces, pero ella tenía un objetivo. Y el objetivo era, concretamente, o hacer una película. Eso es lo que yo entiendo. De eso nadie le ha cambiado. Que lo haya hecho bien o mal ya es otra cosa. Que Sean Penn se haya aprovechado. Todo eso es otra cosa. Pero es aquí igual. Si el periodista está sentado con alguien, no lo hace culpable de inmediato. O sea, si la señorita Dafne se pone minifalda, no es para que la violen. Ese es un asunto serio. Con lo que estás comentando un poco, porque, bueno, una cosa que yo también he criticado mucho es lo que pasó con el asesinato ahorita de Nabel, que luego lo sacaron diciendo que tenía vínculos. Pero nunca te dicen que es el vínculo. O sea, es la forma fácil de denostar a un periodista o a alguien que está sentado ahí. O sea, puedes tener su teléfono porque fue una fuente. No, puedes estar en el mismo lugar sentado. Pero eso no te hace un criminal, ¿no? O sea, ahorita estamos teniendo un vínculo y no por eso yo voy a ser responsable de lo que ustedes vayan a hacer al rato. O sea, no, 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 porque, pero es muy fácil. No lo estamos poniendo de acuerdo para ello. ¿No? Pero mi duda ahorita también un poco es que dices que falta un poco en las universidades, profesionalismo. ¿Te refieres a verificar fuentes, que hagan un trabajo crítico o que más bien sepan usar nuevas metodologías de medios para difundir la información? Yo creo que todo junto. Todo junto. ¿Qué es lo que está fallando para hacer un buen periodismo en el país? Las redes están desatadas y yo no necesariamente me opongo a ello. Pero mira, ayer yo entrevisté a Mario Patrón y inmediatamente después a Samuel González. Bueno, nadie se quedó con la plática de Mario Patrón y Mario dijo cosas interesantísimas. Hablo del caso de Emilio Álvarez y Casa, hablo del caso del GIE que ya lo van a echar, porque es el final del mes de abril. En fin, pero Samuel dijo, es que Emilio Álvarez y Casa está aquí porque él quiere ser presidente y es un conflicto de interés entre la comisión y el GIE y él es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo eso. ¿Y salen los miles de votos? No, 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 salen y entonces, ¿quién es el apestado? Acaba siendo uno. O sea, acabo siendo yo. ¿Cómo es posible que le des la voz a él? Y yo creo que hay algo que hemos perdido de vista. Sí tenemos que tener a todos. Yo sí creo que sí tenemos que tener a todos. La clave es cómo los tratamos, cómo desarrollamos nuestra información. Pero yo no puedo tener una nota muy importante, muy importante de alguien y decirle, en tres días me dices lo que piensas. Yo pienso que eso no es así. Digo, a lo mejor puedo generar controversia, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que yo le pongo, me parece que lo de Carmen Aristegui, que estuvo muy bien respecto a la Casa Blanca, es que Carmen, antes de sacar la nota, habló con los pinos. Y se los dijo una, dos y tres veces. Y los pinos no quisieron. Había otras que no es así, ¿no? Pero les dijo una, dos, tres. Díganos su opinión, díganos su opinión. Y eso creo que lo que nos ha pasado es que también entramos en un terreno que entiendo que es muy controvertido, pero no se vale soñar y luego escribir lo que sueñas. Tienes que ir ahí a lo que pasa. Tienes que estar en eso. Y eso creo que hace mucho la diferencia en términos del profesionalismo. Y creo también que tenemos muchas de esas historias que imaginamos o que nos dijeron lo que suponemos. Y entonces, cuando te confrontas con el hecho concreto, cuando alguien te dice algo, o incluso te puede confrontar violentamente, muchas respuestas no hay. Ese es el asunto. Yo creo que ese es el asunto para pensar y para no dejar de hacer. Forma parte, yo pienso, del ABC, del periodismo básico. Que antes no se hiciera, a mí no me importa. Lo que pasa es que hoy se tiene que hacer. Esa es mi impresión, que hoy se tiene que hacer. Si no te escuchan, no te escuchan. Yo tengo la Casa Blanca. ¿Usted, señor Eduardo Sánchez, no me quiere escuchar? ¿No quiere dar opinión? Que conste. Sí, se lo pedí, lo dejé. Sí, se lo pedí, lo dejé. Yo creo que eso es un algo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque resulta muy fácil, muy rentable resultan las ocho columnas, como metáfora. Muy rentable que digas, fulanito está ligado a tu perenganito. Híjole, hermano. Y no la tienes del todo amarrada. Entonces, ¿qué haces con eso? Entonces, eso es lo que hace que entres en una batalla campal con los dueños de los medios, con el gobierno, y que al rato te desacrediten y entonces venga, anda a ver malos pasos, o al rato te cuenten una historia de ti mismo que ni tú sabías, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay uno de los temas más sensibles, que es el reacomodo de la libertad también para... Ese es otro tema, ¿eh? Para hacerlo, para verlo. Y bueno, tú has pasado por tu corta de edad también por muchos medios. Es decir, si has tenido que liar también un poco el cómo vas, cómo te relacionas entre mi libertad y mi ética, y quiero hacer esto y quiero publicar eso, a, oye, no, sabes que eso no lo tocas aquí, porque nuestros intereses van por otro lado. Y eso sucede en todas partes del mundo. Es decir, no es exclusivo. Pero evitarlo. En algunos países, en algunos países, como dice Amaral, ¿eh? Sí, bueno, todos los periodicos tienen su línea, ¿no? Oye, déjame, déjame interrumpirte con algo que a lo mejor puede ver el asunto. Este, en los 90, Those Worthy Days. Es el que se pone de apechito, güey. Yo intento... Fíjate, en los 90, teníamos el noticiero de la mañana de Canal 13, que era Inmevisión. Carmen Arstegui, José Ramón, y tu servidor. José Ramón Fernández y tu servidor. Entonces yo siempre decía, ¿por qué este José Ramón tiene esta capacidad para mentar madres y que difícilmente le pase algo? Y las mentaba donde les dolía, que era Televisa y esta relación de qué tan buena que hay entre Televisa y el gobierno. Y entonces Televisa, pues, tenía... Nosotros teníamos a un director que quería ser gobernador y el gobernador, imagínate, el director, ¿no? Bueno, no hablen mal de Televisa. Bueno, todas estas cosas. Pero José Ramón, yo decía, bueno, ¿cómo le hace el cabrón? O sea, y no pasa nada. Y un día me di cuenta de cómo le hace. O sea, les mentaba a la madre y luego desaparecía dos días. Y entonces al tercer día nadie se acordaba. O sea, cada quien mata a las moscas, como le parece. Si a mí me preguntas, oye, en esas épocas, hubo un asunto muy concreto del ingeniero Cárdenas. Le mandaron unos transvestis. O sea, 1992, 93. Ahorita dices, ay, transvestis, claro, hasta hagamos un happening. Pero en ese tiempo no era así. Entonces los mandabas. Entonces los mandaron y se los mandó Miguel Ángel Yunes. By the way. Hoy candidato de pan. Hoy candidato de gobernador. Ah, qué bonita familia chiquita. O sea, y el gobernador. Y se los mandaron para desacreditarlo. Y entonces yo dije, oigan, bueno, a lo mejor forman parte de una campaña y ellos están a favor. Y si quieren, etcétera, etcétera. Y regresamos. Hubo un corte comercial. Y me dicen, ¿qué no te das cuenta de lo que queremos? Desacreditarlo. Pues dije, oigan, ahí nos vemos. No, ahí nos vemos. Cuando dije, ahí nos vemos, dije, háganme un favor. Que otro dé la nota y nos vemos la semana que entra. No les das tiempo ni de reaccionar y tú también no sabes si lo que estás haciendo es tu fin, ¿no? Y regresa la semana y todo olvidado. Es el síndrome de José Ramón. Mental es la madre, desapareces dos días y vas a ver que regresas como si nada. Digo, cada quien mata a las moscas como quiere, ¿no? No, yo creo que está muy bien porque así vamos a matar a las moscas. Vea otra vez. Ahí vienes otra vez. Pero él va a decir una cosa bonita. Desde el día de mi cumpleaños. No, desde... Hace cuatro años que tú eres miembro del Consejo Asesor de Artículo 19. Y es un asesor efectivo porque asesora. ¿Cuál es que Darío me habla por teléfono y me cuenta cosas y yo le doy... Si Darío me dice necesito una hora, una hora. Pero es así, fíjate que lo más cabrón de hablar con Solor o sea, no es que así es, no, tranquilo. Y yo mentando mal y quiero que se incendie conmigo y diga no, sí, a huevo, huevo. Y él todo, no, vamos a ver. Y yo, puta, no, no, sí, vamos a ver. Y se le agradezco porque al final... Claro, te ayúdalo para que le da un poco. Entonces baja, digo, bueno, Javier dice. Vamos a eso. Y eso yo te lo agradezco muchísimo. Yo sigo, yo sigo... Oye, yo te voy a decir algo que no te va a gustar. Y no es feo, ¿no? Para mí el tema de los periodistas siempre es un tema desigual. Me cuesta trabajo, ¿no? Porque tú y yo lo sabemos, lo sabemos, ¿no, Gabriel? Todos. Que es un gremio difícil. Yo creo que lo que hiciste tú a lo largo de estos años, Darío, es mucho más importante de lo que... Son de esas cosas que se verán porque van construyendo. Entonces, no es que inmediatamente la veas. Los que vienen por ahí apareciendo entenderán que es artículo 19. Pero yo creo que hiciste un trabajo formidable con el equipo. Yo creo que simplemente te dirías una marca. ¿Tienes algún problema hoy? Artículo 19. Y yo creo que hiciste un trabajo contra viento y maréaca que te costó sangre, sudor y médicos y hospitales. Entonces, yo te felicito. Te vamos a extrañar, pero yo creo que ya. Ya es... Viene otra etapa, pero yo te felicito mucho por tu gran trabajo en el artículo 19. Y en verdad que sí me siento honrado y esas palabras. ¿Las aviento? Honrado. Leche, leche. No, me siento muy gustoso de estar aquí. No, no, no. Muchas gracias. Que es el día que es tu último programa. Sí, mañana. Mañana oficialmente hoy es el último programa, pero... Y yo agradecer el seguimiento. Vaya, seguiremos siendo amigos y todo. Te digo que si quieres ser mi colaborador y te dices que no, pero si hay en esa pichorriente estación... ¿Cuál es? No, 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 no. Oye, sí. Luego se me cuenta que yo escribo la razón, imagínate lo que... No, o sea, sí es cierto. Cuando es que empezaste a escribir la razón me ha dado la putziza. Pero te pregunté. Oye, perdón, perdón, ahora sí, lo debes saber. Oye, te pregunté antes de hacerlo. Acuérdate muy bien. Sí, sí. O sea, te dije, oye, tengo esto, ¿cómo la ves? Y yo le dije, puta, güey, pero son espacios. Consulté en tres o cuatro lugares. Oiga, muchísimas gracias. Es un gusto. A ti también. No, a ti, Daniel. Y por estar aquí. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber sintonizado Megáfono. Aquí, acuérdense, se queda el personal del artículo 19. Yo estaré dándome mis vueltas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gatos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después de tres, cuatro, cinco... ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa.